Muy buenas noches, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes en el marco de la jornada de empleabilidad 2022. Mi nombre es Eugenia Bustamante y tendré el gusto de acompañarles en esta actividad. Queremos informarles que el evento está siendo grabado y se estará compartiendo posteriormente en el canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo. Muy cordialmente les queremos solicitar mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas, esto para no saturar la transmisión. Muchísimas gracias. Comentarles que estos espacios de aprendizaje son gratuitos y están abiertos a todo público. En ellos nos acompañan personas profesionales especialistas y con amplia trayectoria. A continuación y para entrar de lleno con la charla del día de hoy, le comentaremos cuál será la dinámica. Conforme vaya avanzando la actividad, nuestra invitada especial podrá ir interactuando y haciendo algunas preguntas, pidiéndoles que comenten a través del chat o que levanten su manita con las reacciones de la herramienta para poder hablar, que les encendamos el micrófono. O bien, también pueden ir consultándonos o compartiéndonos algunas interrogantes que van surgiendo en el mismo chat y nosotros nos encargaremos de compilarlas para que al finalizar también nuestra invitada especial pueda brindarle respuesta a la mayor cantidad de ellas. Pues bueno, la charla de hoy se denomina Mirando al Océano Azul, Perfiles y Habilidades Profesionales. Hoy nos acompaña Paula Abriene Ramírez. Paula es ingeniera informática, licenciada en desarrollo de software y máster en ingeniería informática con mención en administración de proyectos. Recientemente fue nombrada como directora de gobernanza digital en el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica, el MISIT. Ocupó el cargo de especialista senior de clima de inversión de universidades en CINDE. También estuvo a cargo de la gerencia de marketing y admisiones de la universidad CENFOTEC. Actualmente Paula es miembro de la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO, también de la Junta Administrativa del Colegio de Profesionales en Informática y Computación. También en la Comisión del CEPI Mujeres del Colegio de Profesionales en Informática y Computación, desde donde se promueven iniciativas de equidad e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el sector de las TIC. También forma parte de la Junta Directiva del Oracle User Group Costa Rica. También de la Directiva del Comité Europeo Americano de Derecho Digital. Del capítulo de Ciberseguridad en la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación, CAMTIC. Además es representante en la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica, FECOPRUD. Y brinda apoyo en mentoría en la cooperativa SULA-BATSU y en iniciativas de reducción de la brecha digital del género. Con ustedes, Paula Brenes. Paula, qué gusto que nos puedas acompañar esta noche acá en este espacio. No, muchísimas gracias por invitarme. A veces nos hacen falta como esos espacios para poder conversar. Me encantaría tener la oportunidad de ser más cercana y poder escucharnos y ver cuáles son sus puntos de vista. Entonces, para eso les voy a agradecer. Sí, en el chat, conforme vamos avanzando, pues nos van poniendo aquí. Vamos a abrirlo. Voy leyendo si necesitan algo ahí o alguna de las compañeras de la universidad también nos ayuda. Me gustaría preguntarles primero, ¿qué están estudiando? Pueden ahí ponerlo con toda la idea. ¿Qué están estudiando en la universidad? Y si recuerdan por qué eligieron esa carrera. Cuando estaba considerando que estudiando en el colegio, entré al colegio técnico de Calle Blancos y elegí estudiar industria textil, que es algo así como diseño de moda, solo una palabra más. A pesar de que me encantaba la computación, recuerdo cuando, gracias Gabriela, recuerdo cuando tenía 15 años Windows y llevé un curso. Les voy a contar para qué se rían. Era Word Perfect. No crean que existía Windows. Llevábamos algo que se llamaba DOS, Lotus y empezamos a ver, gracias, y empezamos a llevar principios de programación. Primero era la única mujer de la clase. Y después al resto de los compañeros les parecía aquello muy difícil. Cuando el profesor empezó a explicar, me pareció como muy natural. Es decir, como, esto es como muy lógico, es como muy fácil, ¿verdad? Es como, es como deductivo. Sin embargo, no había la suficiente confianza, tal vez como para decir, esta es la carrera que yo quiero. Entonces entré a un cole, también a un CTP, industria textil. Me encantaba dibujar, todavía me gusta, ya no tengo tanto tiempo para hacerlo, pero me gusta mucho más pintar. Y empecé a usar la compu. Y mientras mis compañeras cosían, cosa que yo no soportaba. Yo usaba la compu y yo hacía los flyers y yo les armaba las actividades de los desfiles y hacía los patrones en AutoCAD. Así que llegó la profesora un día y me dice, Pablita, yo creo que vos no sos de esta carrera, sos como de esas de de cómputo. Para que te pases. A los 16 años estaba en el cole. Quedé embarazada y salí a un colegio nocturno con mi quinto año. Estando en el cole nocturno, pues todos mis compañeros eran mayores de edad y empezamos a trabajar en ayudarles porque ellos trabajaban y bueno, yo solamente cuidaba a mi bebé en ese momento. Ay, perdón, tenía que haber deshabilitado las notificaciones. A los compañeros les hacía las fichas, les montaba los proyectos, trataba de ayudarlos a estudiar por el que quería que ganáramos bachillerato. Me llamaron para hacer las pruebas de las universidades públicas y cuando hice la prueba me volví a el que era en ese momento mi novio, ¿verdad? Y le dije, es que no sé qué estudiar, no sé qué poner. Me gusta la tecnología, pero no sé qué poner. Me acaba ahí eso, de programa, de informática. Y yo lo volví a ver y le dije, ¿vos crees? Y me dice como así, sí, sí, vos podés. A veces necesitamos como un empujoncito para algo que sabemos que nos encanta. Hoy quiero conversarles un poco de las oportunidades que hay en dos líneas. Para hacer algo que se llama reskilling o para hacer upskilling, que es un paso más, ¿verdad? Hay mercados de trabajo donde hay demasiado pleito. Aquí me refiero completo. Hay pocas posiciones y muchas personas. Oferta-demanda. Entonces, si hay pocas posiciones, muchas personas, eso hace que el salario sea más bajoso. ¿Qué hago yo para especializarme? ¿Qué hago para que esto sea diferente? Entonces, voy a compartir la presentación. ¿Ustedes me cuentan aquí en el chat si la ven? Para que vayamos conversando. Pero, por favor, siéntense en la libertad de ponernos ahí en el chat. Sí, se ve, Paula. Sí, gracias. Sí. Sí. Así es el mundo. Cuando a veces imaginamos el océano azul, quisiera que fuera como diferente, ¿verdad? Pero la verdad es que el mundo real está lleno de tiburones y nosotros somos los tiburones. Ustedes que están en esta presentación hoy, ustedes son los tiburones. Y necesitamos comer. A mí me gustaría preguntarles por qué eligieron esa carrera. O sea, ¿qué los hizo elegir esa carrera? Ah, es que quería cambiar el mundo. Es que quería ayudar a los demás. Es que escogí recursos humanos porque me encanta trabajar con la gente. Muchos veces, es que escogí informática porque no soporto trabajar con la gente. Nada más equivocamos. Las carreras de ingeniería son las que más tienen que ver con gente. ¿Qué nos hace tomar esa decisión por esta carrera? El salario también, ¿verdad? Porque estamos invirtiendo en educación y queremos, pues, un rédito por lo que estoy haciendo. Un trabajo digno, bien pagado, donde yo sea feliz, donde haya buenas condiciones, y donde sea interesante. Pero hay otros tiburones también. Y todos queremos comernos a la presa. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, esta teoría que se llama así, el océano azul, lo que dice es que podemos comer rico en abundancia si logramos diferenciarnos. Si logramos escoger algo que me haga o ir a un lugar que me haga diferente. No tuve chance como de ver todos los perfiles que estaban ahí, pero... Te los puedo leer o... Sí, aquí voy a leer así unos súper rápidos, este, negocios. A mí me gustaría preguntarles, tal vez algo un poquito más íntimo. ¿Cómo hicieron cuando estaban en la pandemia para conocer nuevas personas? ¿Cómo hacíamos para ligar? ¿Cómo? Yo no sé si todavía usan esta expresión. ¿Estaban Tinder o se arriesgaban a alguna red social? ¿Cómo conocíamos personas nuevas? ¿Cómo hacía que alguien que no me conoce se dé cuenta de quién soy? Bueno, José, pues sí, ¿verdad? Hay que volver al mercado, entonces. ¿Qué hacemos para ser de alguna forma atractivo para quién me está buscando? Porque además, por supuesto que queremos muchas veces encontrar una pared y pasarla bien, lo que sea. ¿Qué me hace diferente de los demás? Gracias. Wow, 30 años de experiencia. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Cuando voy a un proceso de entrevista, ¿por qué yo y por qué no yo? ¿Qué me diferencia? A veces en los negocios se dice, si tu diferenciador es precio. Va a llegar otro que va a ser más barato y más barato y más barato. ¿Por qué alguien me elige como pareja? ¿Qué ve diferente en mí? No queremos que él me elija por barato, ¿verdad? Y con esta analogía, tal vez de conseguir pareja o de encontrar personas nuevas, amistades nuevas, redes nuevas. Quisiera que pensemos en, voy a competir en un mercado laboral donde hay muchas personas como yo, de la misma edad que yo, que estudiaron lo mismo que yo estudié, sin importar lo que sea. Tal vez en la misma universidad que yo estudié. Y a veces con competencias más destacadas, ¿verdad? Porque todos tenemos competencias diferentes. Entonces, ¿por qué me eligen a mí? Y no a él. ¿Y qué tengo que hacer para separarme de ese océano rojo donde todos están peleando? Hay pocos peces. Entonces, ¿qué tengo que hacer para diferenciarme? ¿Para qué el empleador me busque? ¿Para ser un emprendedor? ¿Qué tengo que hacer diferente? Para que cuando me dé cuenta, alguien me recomiende. Porque sos diferente y porque te están buscando y tiene algunas características que los demás no tienen. Hablamos un poquito del desarrollo de competencias de cada uno. Porque ustedes saben, existen herramientas como Tinder para temas laborales. Sin embargo, tengo que estar preparado o preparado para ese entorno. Entonces, les cuento un poquito. Vamos a tomar algunos datos de CINDE. CINDE es, para los que no la conocen, la agencia de inversión extranjera. CINDE es el número uno en el mundo durante cinco años consecutivos. CINDE trae las empresas a Costa Rica. A un Amazon, ¿verdad? Quiere venir al país. Entonces, ellos se sientan, conversan con él. Con él, la compañía. Nos llevan a conocer. Hablan de las oportunidades de talento. Tienen más de 40 años de existir. Ha asesorado o guiado a más de 300 empresas de alta tecnología. Hoy vamos a hablar un poquito más de tecnología que de otras especialidades. Pero bueno, ustedes saben, hay muchísimas oportunidades en dispositivos médicos también. Es una organización sin fines de lucro. No pertenece al gobierno, pero trabaja en alianza con el Estado. Ahora, estas son algunas de las empresas con las que trabaja CINDE. O sea, las más grandes del mundo. ¿Por qué les cuento esta parte? Porque los datos que yo les voy a mostrar, ustedes me van a decir, y esta doña, ¿verdad? ¿De dónde se sacó esa información? ¿Qué la valida? Bueno, nos validan las estadísticas y los datos de estas empresas. Que no solamente son cualquier empresa, sino son las más grandes. Y este es otro súper dato. CINDE, gracias a estas empresas, en el año 2020, se generaron 19,806 empleos. Y esto es que tiene que ver con nosotros. Una organización que trabaja tanto de la mano con las empresas, hablándoles de talento, de oportunidades, de por qué viene a ir al país, siempre está escuchando lo que los empleadores o estas grandes empresas necesitan. ¿Y qué necesitan esas empresas? Diferenciadores. ¿Cuáles diferenciadores? Pues, hablemos un poquito de algunos de esos diferenciadores. Estos datos son tan importantes que cada nueve de cada diez empleos fueron generados por empresas INDE. El 90% de todos los empleos del país fueron generados por empresas INDE. Así que vale la pena escuchar unos datos tan interesantes como estos para poder hablar un poquito del Océano Azul, qué me diferencia y qué quieren. ¿Y dónde estamos? ¿Qué es el Océano Azul? Bueno, hablemos de que estamos en un sector muy dinámico, donde hay empresas buscando ciertas características en las personas, donde el tema de servicios ha crecido muchísimo y va a seguir creciendo. Costa Rica se ha desarrollado como un hub digital. Eso quiere decir que las grandes empresas del mundo de tecnología están en Costa Rica. Eso es un hito súper interesante. ¿Qué están buscando las empresas de tecnología? No solamente el área de software o el área de informática, sino que también cuando una empresa viene, necesita al contador, los administradores, los diseñadores, los de finanzas, los de recursos humanos. Necesita contratar, necesita servicios generales, necesita un ingeniero industrial, aunque la empresa sea de tecnología. Por supuesto. Ustedes lo podrán ver en los datos. Tecnología es la carrera con más alta demanda en este momento. Ustedes podrán decir, yo no quiero programar. Es que tecnología no es programar. ¿Qué pasa? El sector de tecnología en Costa Rica es de los más fuertes a nivel de exportación, es decir, exportamos software. Yo les puedo también conversar desde mi rol actual en el Ministerio de Innovación, Ciencia, Ciencia e Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, que es la gran demanda que hay en temas de tecnología. ¿Pero qué se busca? ¿Se busca solamente el programador? No. Me voy a contar. Están buscando roles, vamos a llamarles mezclados, ¿verdad? El abogado que sabe de ciberseguridad. Bueno, ustedes se imaginarán, pero en este momento cualquiera que sepa ciberseguridad para tener oportunidades, el administrador de empresas que sabe de ciberseguridad, el especialista en comisión de emergencias que sabe de ciberseguridad, el encargado de finanzas que está en el Ministerio de Hacienda que sepa de ciberseguridad, la colega de recursos humanos que sepa de ciberseguridad. Porque hay competencias que son transversales a cualquier perfil y que me diferencian de los demás. Si ustedes estuvieran en un proceso de contratación y están seleccionando un abogado, pueden ser varios, y hay uno que además sacó un técnico en ciberseguridad. Posiblemente ustedes en este momento, ¿verdad? Qué interesante. Vamos a traerle este recurso, vamos a hablar con él o con ella. ¿Cuántos de ustedes, y podemos usar ahí el chat, han pensado en estudiar dos carreras al mismo tiempo? ¿O ya terminé una carrera y quiero estudiar algo totalmente diferente? ¿O a cuántos de ustedes les pasó que, como en mi caso, estoy en una carrera, pero mi corazoncito me dice, no, por aquí no es, es por allá. A pesar de que había estudiado informática, cuando empecé a trabajar, gracias, cuando empecé a trabajar, pensaba que iba a ser software, quién sabe, en dónde, ¿verdad? Llegué a una organización y me tocaba trabajar con un ingeniero industrial. Él hacía las fórmulas, yo las programaba para una imprenta. Me tocó trabajar haciendo controles de calidad y desarrollábamos software para eso y trabajaba con profesores. Me tocó trabajar en el área comercial y yo siempre, al inicio, pensaba, uy, es que tantos años estudiando para que me digan que soy vendedora, ¿verdad? Me sentía como tantos años y para que digan que soy vendedora. Guau. Y los vendedores ganan súper bien. Si tienen buenas estrategias, tuve que empezar a estudiar marketing digital. Y estaba estudiando marketing digital porque estaba en otro trabajo, siempre en tecnología, pero con estas mezclas raras, no mezclas raras, mezclas normales. y salió una oportunidad de liderar proyectos. Los proyectos de transformación digital. ¿Ok? ¿Y qué será transformación digital? A estudiar y a estudiar administración y aprender de estrategias. Entonces, a veces uno siente como que ya está viejito y que va a descansar en el mundo de hoy ya no. En el mundo de hoy hay que tener una estrategia de capacitación continua todos los días. Lo siento. Tal vez puede sonar un poquito triste, pero la realidad es que hay que disfrutarlo. Se están desarrollando muchos que se llamamos clúster en el país. Hay un clúster de ciberseguridad, hay un clúster de innovación, van a ver ustedes clúster de dispositivos médicos. ¿A qué se tratan los clúster? Son organizaciones, empresas como estas que ustedes ven aquí que se agrupan para trabajar juntas. ¿En qué? En algo puntual. ¿Cuál es el interés entonces? Empezar a escuchar qué quiere cada clúster. Si David dice, yo siempre quise estudiar medicina, pero soy diseñador, resulta que hay unas siete empresas o seis empresas que están trabajando diseños dentales. Hacen como unas fundas en lugar de frenos, por todo ansia. Y eso lo hace un diseñador con conocimiento en la parte médica. Es que me gustaría trabajar en dispositivos médicos. Es que yo estudié ingeniería electrónica o estudié electrónica en el cole. están buscando muchísimo las personas que saben de electrónica y un poquito de programación. ¿A qué voy con esto? Ustedes pueden decirme no, pero mi carrera no suena a nada de tecnología. es que tiene que tengo que empezar a buscar complementos que me den nuevas oportunidades de mercado. Si ustedes notan, creo que eso es como evidente, sin inglés no voy a estar en el océano azul. Porque también es un tema donde hay más, ¿verdad? y hay más trabajo en todas estas empresas que como ustedes pueden ver suenan a nombres de compañías que no están en español y que van a buscar perfiles de inglés que estamos hablando de un B2 para arriba. cuando ustedes hacen una prueba de inglés es importante que busquen en qué categoría quedaron para aplicar y tal vez alguno podría decirme yo voy a ser emprendedor ¿a quién le vas a vender? Ese emprendimiento podrías trabajar con Dell es que él estaba buscando unas cajas especiales y yo hago cajas especiales tienes que negociar con inglés para poder entrar en la compañía a hacer un programa es que yo soy experto haciendo cajas pero necesitas aprender a negociar y eso te va a diferenciar entonces hay una serie de competencias que a veces sentimos como que podemos dejar de lado que cuando llegue más allá las voy a desarrollar o yo estoy muy bien ya estudié muchos años y ahora empezar lo van a disfrutar mucho porque el tener tecnología o una segunda carrera o una segunda oportunidad pues definitivamente hace volvamos ahora de Tinder una maquilladita y un filtro para ver un más interés vean como ha cambiado el tema de pasar de tener un contact center como hemos ido buscando que hayan más compañías más especializadas y a mayor grado especialización más educación tiene que tener ¿qué quiere decir esto? que tal vez hay oportunidades estoy en el cole y quiero estudiar un contact para contact center porque me voy a ubicar muy rápido entonces le pongo me afino sé de servicio al cliente sé de inglés conozco un poquito de tecnología ¿entraste? super ¿qué pasa con el siguiente? ya voy a contar otra vez de los si no estamos con los tiburones ¿qué pasa con el siguiente? necesito seguir especializando ok ya estoy trabajando en un contact center ¿qué más puedo agregar? resulta que en el contact center donde yo estoy entrenan a Alexa para yo seguir al siguiente nivel de que sepas de infraestructura tecnológica ¿qué sucede? y una vez que estás en la parte de infraestructura tecnológica un día nos dicen hay una situación en el país y resulta que hay unos problemas con ciberseguridad adivinen que toca ponerse estudiaciones y estás en temas de ciberseguridad cuando te dicen hey toca aprender de leyes toca aprender de leyes es que hay que meterse en temas de investigación y desarrollo y eso requiere de empezar a considerar otros niveles hasta donde quiero llegar la teoría del océano azul lo que dice es que busquemos espacios donde hay menos gente peleando por la misma comida si estamos pescando hay pocos alimentos todos estamos juntos muy juntos hay pocos pescados y nos vamos a pelear por eso es rojo estamos matando en el océano azul estoy solito hay muchos pescados y todos me los comieron porque no hay nadie más cerca suena un poquito egoísta pero la realidad es que es un tema de oportunidades y este es también el tema de lo que hablábamos de los multiservicios cuando hablamos de ay no me escuchan si si se escucha ok gracias vean que interesante aquí están también algunas carreras como en el área de tecnología sin embargo si ustedes abrieran contabilidad también verían como hay un montón de oportunidades el que se especializa en impuestos el que trabaja con gobierno norteamericano en ciberseguridad veríamos otro gran despliegue el que trabaja en la parte forense el que trabaja en la parte de incidentes el que está en las operaciones ¿verdad? ¿cuál es la clave? diferencial ay es que yo estudié ingeniería bueno o técnico en industrial estudié administración de proyectos y ¿cómo sé qué estudiar? ¿cómo sé qué más sigue? entonces entro a las bolsas de empleo que me imagino que la universidad tiene con lo que estuvimos conversando en otra llamada que tuvimos entonces veo qué hay mira qué montón de gente está buscando que sepa de Scrum y no sé ni siquiera qué es Scrum Google oye Google ¿qué es Scrum? 16 horas por un curso bueno entonces puedes certificarme ¿por qué no? y eso me va a dar un diferenciador y a veces ni siquiera es un diferenciador a veces es lo necesito porque todo el mundo lo está pidiendo estas son otras centros de servicio ahí después les compartimos la presentación pero para que puedan ir viendo cómo están esas líneas de de mercado por supuesto que hay este servicios que llamamos más complejos y aquí es más complejo a más especializado ¿verdad? ¿qué tengo que hacer para hacer por ejemplo un análisis de datos? ¿y quién puede hacer un análisis de datos? qué interesante porque un análisis de datos lo puede hacer alguien que estudia matemática alguien que estudia estadística pero también alguien que estudia conta alguien que estudia administración de empresas porque entiende el negocio tal vez una persona que no conoce el negocio agarra la data y dice ¿ok? y la pasa en cambio alguien que estuvo en el negocio agarra la data y con solo verla dice ya ya esto no puede ser esto no tiene sentido cuando tenemos la oportunidad o la necesidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo a veces sentimos que las cosas van más lentas porque el que estudia a tiempo completo tal vez tiene más oportunidades de ir mal la oportunidad de estudiar y trabajar también va desarrollando en nosotros otras competencias que el mercado también ve como con ojos atractivos ¿cuáles competencias? negociar y trabajar en equipo de hablar con otros de resiliencia de trabajar desde la casa vamos a pasarnos aquí esa parte como parte de experiencias y aquí van a ver también esos desgloses que yo les contaba que cuando hablamos de recursos humanos tal vez solo nos imaginamos un rol pero en recursos humanos podríamos hablar de solo la gestión de planillas solo como le doy beneficios y compensación solo la parte de reclutamiento esa es gigantesca si pensáramos en soporte técnico el soporte técnico debe ser como arreglar chunches también está el tema de infraestructura también está la parte de redes también está la parte web también está el desarrollo también está la parte de seguridad como de seguridad sí soporte técnico en seguridad y bueno aquí también se los compartimos después les queda para que lo puedan ver ustedes creen que los empleados cambiaron después de COVID a ver pueden escribirnos ahí en el chat ¿cómo será el nuevo mundo cuando estamos volviendo del COVID? gracias ¿cómo era el mundo antes? yo no sé a veces lo recordábamos no levantábamos temprano teníamos que tomar o el autobús o el auto y quedarnos atrapados en la gran congestión llegar al trabajo a veces al límite ajá había que gastar dinero en el transporte había que gastar tiempo pero que también ocurrían los trabajos y teníamos la oportunidad de conocer a las personas ¿qué pasa si yo vivía en San Carlos tenía que trasladarme a San José para ayudarme a vivir en San José y con el trabajo tal vez no era tan enfocado porque pasaban y decían vamos a tomar café con el teletrabajo o con COVID los escenarios han cambiado mucho les recomiendo que se peguen una leída por ahí del proyecto de nómadas digitales y bueno ahora también está más regulado el tema del teletrabajo pero ahora lo que ustedes hacen lo pueden hacer desde cualquier parte la mayoría de los trabajos ¿verdad? el dentista algunos no pero ¿qué pasa si yo necesito un diseñador gráfico y estoy en Alemania ¿qué me impide contratar a Sandra que está en Costa Rica? ¿cómo la encuentro a Sandra? ¿cómo le digo hey Sandra necesito un diseñador estará Sandra en el océano azul donde yo solo la veo a ella o voy a ver un montón de barcos y yo como empleador en Alemania voy a decir vengan todos cuál es el más barato obvio pero si es un océano azul porque necesito un diseñador como Sandra pero que hable alemán y también inglés y que y que pueda atenderme con herramientas tecnológicas en una videollamada y que le guste aprender porque yo tengo mis propias herramientas de diseño esas son características que van haciendo que un embudo sea más pequeño donde entran un montón de personas y empiezo a seleccionar y seleccionar hasta que llego al perfil y que es lo que ustedes tienen que buscar ese soy yo ¿y por qué? ah porque fui desarrollando una serie de competencias hablamos hace poco con unos chicos que estaban empezando a estudiar recién entrando a la carrera y nos pregunta ¿en qué voy a trabajar cuando me gradúe? yo no sé si cuando ustedes empezaron a estudiar ya se hablaba de marketing digital ya se hablaba de dispositivos biomédicos biomateriales ya se hablaba de ser un hacker ético ¿no? tuve que decirle no sé no sé en qué vas a trabajar cuando te gradúes ¿saben? existe una profesión que ya casi va a ser más frecuente que es el chofer de drones esos que usan para jugar pero de otro tamaño de esos drones de verdad por cada drone se ocupan ocho personas manejando el drone y por cada drone se ocupan ochenta personas que analicen la data que generó ese drone les voy a contar una historia súper rápida dicen que antes cuando usted necesitaba hablar con una persona tenía que escribir una carta meterla en un sobre llegar llevarla a un lugar físico que se llamaba el correo pegarle una estampilla pagar y mandarla por uso a los días si le iba bien la otra persona tenía una cajita llamaba Uson recibía el correo si le iba bien abría el sobre leía la carta la persona que se encargaba de hacer ese servicio era una profesión que se llamaba el cartero puedo transformarme si en que se transformó en que se transformó el cartero en un mensaje y ahora me trae los paquetes que compro por Amazon ya ni siquiera usamos el correo electrónico bueno yo no sé ustedes cuantos usan más el correo electrónico o Whatsapp las tecnologías cambian tanto que las profesiones cambian y evolucionan antes si necesitaba gastabas dinero tenías que trasladarte y los bancos no verían y yo creo que me lo usaba ir al banco hacer fila llevar tu cédula y me cuento de los cheques y decirle a una persona deme mi dinero del otro lado había un ser humano revisaba su cédula lo volvía a ver a usted sacaba el dinero y empezaba a contar y se distraía volvió y aquellas filas soñar con simple móvil jamás con cajeros electrónicos cajeros automáticos tal vez pensar que yo ya necesito dinero porque con mi teléfono puedo pagar y reconoce como mi identidad quien soy mis huellas mi cara mis ojos quien se quedó sin trabajo en ese proceso en la oportunidad que ustedes ahora usen simple móvil o que puedan pagar con el teléfono o que vamos a ver el cajero el cajero y tal vez el jefe de la sucursal y como había una sucursal tal vez la persona que limpiaba y el señor que cuidaba la puerta entonces aquí el punto aquí de reflexión es como me diferencio porque si no no hago pero necesito llegar a los sucianos azules y en el mar rojo está demasiado rojo y puede desaparecer mi puesto consideren esto van a venir los carros autónomos entonces ustedes dicen ah que cool verdad un Tesla me voy a sentar en un carro el carro va a manejar por mí yo no me voy a poner a donde quiero ir el carro me va a llevar voy para buena casa listo al rato me duermo me despierto lo que sea cuántos trabajos se perdieron ahí en esa disrupción de la tecnología el chofer de un Uber tal vez el chofer de un bus tal vez el que manejaba un furgón un trailer porque para qué si la mercancía se mueve con un carro autónomo quién más cuando vamos en carro a veces necesitamos imagínense en el el furgón verdad el señor lleva una mercancía está atravesando Centroamérica está viene ahí por Guanacaste está cansado voy a parar en esta sodita me como casado estoy cansado voy a dormir en este hotelito las máquinas no se cansan entonces hay afectaciones colaterales cuando los empleos se transforman super tener un carro autónomo que me lleve de un lugar a otro de forma segura mientras yo voy trabajando voy en entretenimiento y qué pasó con todos esos empleos qué van a hacer las personas hoy que tienen que se encargan de los de los de los de todas estas este o plataformas o servicios eso se llama pues una destrucción del empleo qué ocurre se transforma el empleo cómo se transforma el que antes entregaba cartas ahora entrega paquetes es sostenible no por qué porque viene otra disrupción el abogado que ahora sabe de ciberseguridad se transformó sí es sostenible será que lo que hace un abogado pues a ver ciberseguridad no podría ser un software entonces voy a hacer software y será que las máquinas no pueden hacer software entonces ven que es como constante es como como un llamado a que vamos para el océano azul siempre vamos para un océano azul no me quedo quieto entonces es necesario hacer reskilling es necesario o reconvertirme o seguir en aquellas listas tan grandes que vieron o seguir a otra línea a cuál línea a la que les guste donde vean oportunidades donde se sientan cómodos donde les guste ganar dinero eso sí va a haber digitalización va a haber automatización y va a haber virtualización un tema vamos a ver cómo va con este video qué nos referimos hay que trabajar en equipo por qué trabajamos en equipo si me acabas de decir que vamos por un océano azul donde vamos a comer rico donde solo voy a comer yo es que el desarrollo de las competencias funciona en un mundo globalizado donde entre más trabajemos colaborativamente más especialización vamos a tener en ese mundo tan automatizado que les contaba antes y de tanta disrupción y tan convulso y volátil qué importante el cuidar a las personas creo que nos habían puesto por aquí que estaban estudiando o que eran profesores vamos a ver docente ¿quién nos va a enseñar? ah yo puedo tomar un curso solo en YouTube en Coursera es lo mismo que recibir una clase con un docente se imaginan a un chico en preescolar terrible en la pandemia ¿verdad? ahí solo estudiando durante una máquina los temas de cuidado de las personas todavía van a seguir siendo un diferenciador hay ¿y qué nos diferencia? las habilidades blandas y dentro de esas habilidades blandas ¿cuáles son las primero veamos las carreras con mayor demanda y luego vemos las habilidades blandas con mayor demanda marqué sistemas pero ustedes saben es porque el corazoncito llama para allá y por supuesto que ahora en el MISIT no podría dejar de destacar pero vean que ingeniería industrial ahí está ingeniería mecánica administración de negocios ¿por qué? todo lado hay temas para oportunidades de negocios la parte de conta en el área de ciencias de la vida el diseño de gráficos toda la parte de datos de ciberseguridad estos son datos del 2019 pero creo que Cindy ya está trabajando en la siguiente en el siguiente informe vamos a empezar a ver ¿qué pasa con ciberseguridad? ¿qué pasa con el área de confidencialidad de datos? ¿qué va a pasar con una carrera que se llama ethical hacking? ¿y cuáles son las certificaciones de mayor demanda? ¿qué es una certificación? una certificación es algo que me puede diferenciar y que no necesariamente es una carrera universitaria puede ser que yo sea un contador que sepa de proyectos puedo ser un profesor de inglés que se dé pruebas de software ¿y qué hago? me someto a una certificación internacional un examen para certificar lo que sea ¿y cuáles son esas certificaciones las más demandadas? si a veces es un poquito triste parcela pero ustedes tienen la oportunidad de considerarlo de oírlo ¿verdad? hay personas que no ahora vamos a hablar un poquito tal vez nada más para cerrar no son de esas pero bueno estas son las certificaciones más importantes en el área de ciencias de la vida como por ejemplo aprender de SAP aprender a usar los sistemas aprender a usar AutoCAD por ejemplo si estoy en el área más industrial aprender de administración de proyectos por supuesto los ISO y en el área de servicios por supuesto que la gestión de proyectos sigue siendo todo un tema hablamos de las habilidades blandas las más llamadas habilidades blandas perdón ahora les llamamos habilidades humanas ¿qué quieren? ¿qué quieren estas grandes empresas? ¿quieren que nos podamos comunicar asertivamente? ¿quién no puede comunicar? ayer a los personas estoy un poquito más cansada ¿verdad? una nota atacado el Ministerio de Educación no, no había un ataque es un tema de comunicación necesito trabajar en equipo necesito de liderazgo de decir hacia dónde vamos ¿qué quieren las empresas? que sean creativos sin importar la carrera en la que estén que podamos adaptarnos a aquellas situaciones nuevas porque el mundo cambia todos los días tenemos un proyecto y un día una pandemia no va muy bien y un día no puedo entrar en los sistemas porque ocurrió algo y están ¿qué quieren? que puedas aprender por tu cuenta que tengas ese deseo de autoaprendizaje que pensemos críticamente ¿verdad? que logremos resolver problemas que podamos persuadir y que nos guste la negociación entonces uno dice wow es que lo que quieren es como un unicornio hay muchas de estas cosas que incluso vamos desarrollando en el quinto aquí les trae algunos datos de cómo están los graduados como para ver un poquito más atractivo ¿verdad? empezar a reconocer oportunidades de desarrollo sin embargo quisiera quisiera hacer nada más preguntándoles ¿cómo se imaginan una Costa Rica en el 2030? un poquito de science fiction ¿verdad? ¿cómo me imagino Costa Rica en el 2030? bueno estamos en el 2022 ¿y qué rol tengo yo en esa Costa Rica? ¿y cómo va a ser la tecnología del mundo en ese momento? ya saben viene el metaverso ¿ok? ¿cuál va a ser mi rol en el metaverso? y el mundo cada vez va a ser más pequeño podemos hablar con alguien que está en Alemania en este momento en segundas ¿verdad? en tiempo real entonces esta frase es como un poquito inspiradora no sé las cosas van mejorando y empeorando cada vez más rápido es del fundador del Co-Intelligence Institute ¿de quién depende? de que ustedes logren encontrar oportunidades asociadas a un océano nada más aquí les comparto unos espacios que tiene Cinde de talentplace.cr donde hay oportunidades de pasantías a veces publican puestos laborales a veces publican algunas actividades de empleo realizan una feria de empleo dependiendo si es virtual o presencial una o dos veces al año para que estén al pendiente y que por favor consideren siempre que está ocurriendo en el mundo y si hay un tema que no sé no me cuesta investigar un poquito específicamente estoy escuchando que hablan mucho de inteligencia artificial voy a leer un poco ¿será que son robots? no, no son robots ah, ok entonces investigo un poquito uy, eso suena como interesante ¿será que yo lo puedo aplicar? ¿cómo puedo aprender? ¿verdad? es como salir un poquito del conformismo ir hacia hacia otro lado para pasarla bien para comer rico para para encontrar mejores oportunidades este es mi mi cuenta de LinkedIn por si después este quieren escribirme o o que conversemos con muchísimo gusto y con eso terminamos fue un poquito más larga de lo que habíamos estimado pero si tienen alguna duda con muchísimo gusto muchísimas gracias paula si alguna persona quisiera aprovechar y hacerle una consulta a paula pueden levantar la manita en las reacciones que tiene que tiene la plataforma y con mucho gusto les podemos encender el micrófono ha sido un espacio bastante interesante y lo digo en lo personal y sé que también hay personas que que lo lo están considerando así porque hay que reinventarnos ¿verdad? a veces pensamos que que ya terminamos de estudiar que ya esa etapa la finalizamos sin embargo esto va cambiando ¿verdad? y la pandemia ha sido una de los mejores ejemplos ¿verdad? hay que reinventarnos seguir estudiando seguir aprendiendo si queremos seguir creciendo o si estamos en ese trabajo que no nos hace completamente felices si nos gusta algo más pues buscar ¿verdad? cómo cómo poder ir aprendiendo ahora tenemos herramientas tan tan importantes como lo es el internet ¿verdad? que nos permite aprender sin sin salir de casa y y de manera gratuita entonces invitarles a todos y todas a que a que no dejen pasar esos sueños a que no dejen pasar esas esas ilusiones ¿verdad? que que puedan tener y que también puedan ayudarse a sí mismos para para seguir creciendo ¿verdad? esa satisfacción personal de crecimiento es es de las cosas más bonitas que ustedes pueden tener y y bueno ya vimos hacia dónde va la tecnología y hacia dónde van esas oportunidades de empleo y si somos afines nos sentimos afines con alguna de ellas pues bueno es momento de de analizar dónde estamos y hacia dónde queremos ir y pues bueno tomar esas esas oportunidades por acá tenemos algunos comentarios nos dicen muchas gracias Paula muy linda la charla algún otro medio para contactarla bueno por acá está el LinkedIn de Paula que es Paula F Brenos R ahí pueden encontrarla también nos dicen por acá por cuál medio puedo obtener certificaciones nos preguntan Paula también depende mucho de la certificación que quieras ¿verdad? por eso es interesante saber qué quiero entonces si quiero aprender a administrar proyectos vas a ver que hay una lista de certificaciones entonces es como una ruta empezamos con la más pequeña para ir haciéndola hasta lo más grande entonces vas a encontrar que hay muchas oportunidades de trabajo en una certificación que se llama Scrum que lo que hace es administrar proyectos ágiles ¿cuánto puedo durar ese curso? 16 horas el curso ¿verdad? además hay que estudiar hacerse un examen ¿cuál otra certificación? bueno es diferente de si estamos hablando de por ejemplo AutoCAD ¿verdad? entonces sí te lo voy a escribir aquí Scrum se escribe S-C-R-U-M pero depende mucho de lo que ustedes estén considerando ¿verdad? cada una de nuestras profesiones tiene certificaciones diferentes hasta inglés internet vean de verdad Udemy Cursera hay un montón de plataformas de educación gratuitas por supuesto que la curva de aprendizaje es más lenta cuando uno está con un profe porque nos ayuda mucho más pero hay que usar todas las herramientas que están disponibles gracias muchísimas gracias a Paula y a todas las personas que nos compartieron sus comentarios por acá nos decía ya Marcela para finalizar muy buena información muchísimas gracias de parte de la Universidad Castro Carazo de verdad ha sido un honor poder contar con tu grata compañía Paula esta noche por ello la universidad le confiere a Paula Brenner Ramírez el presente certificado por su participación como expositora en la charla Mirando al Océano Azul perfiles y habilidades profesionales realizada el 21 de julio del año 2022 se firma la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde vice-rectora de Bienestar Estudiantil y Extensión Universitaria Paula de verdad que ha sido un placer contar con tu grata compañía te deseamos muchos éxitos en tu nuevo puesto en el MISIP es un orgullo que estés vos como mujer ocupando un cargo como en el que se te ha sido asignado y pues bueno de parte de la Universidad Castro Carazo el mayor de los éxitos y esperamos poder este seguir en contacto con vos claro claro y de verdad te agradezco mucho las las buenas vibras en un momento tan convulso este de verdad les reitero que todo el apoyo siempre va a ser recibido y si en algún momento me necesitan pues para eso estamos mucha suerte y ojalá que encuentren que encuentren Océanos Azules para ser más feliz y hay una frase que dice siempre una amiga es que el país lo necesita el país necesita ustedes busquen Océanos Azules Muchísimas gracias Paula para todos y todas informarles que en el chat estamos compartiendo un enlace para que nos puedan compartir sus comentarios en relación a la actividad de esta noche agradecerles por habernos acompañado en la jornada de ampliabilidad del mes de julio 2022 de la Universidad Castro Carazo el día de hoy estamos finalizando con las actividades y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que se puedan mantener informados e informadas sobre las próximas actividades que estaremos realizando para todos y todas ustedes muy buenas noches y que descansen hasta luego y que descansen